Somos una banda de jazz, pero no hacemos jazz, hacemos hamburguesas. Amigos de Alerte Hambre, nuevo episodio. Una colaboración más, ahora no nos tocó a nosotros, para nuestros amigos de Pelican. Bienvenidos, pásenle. Pelican es un restaurante de ahumados, principalmente carnes ahumadas, con un estilo mexicano. El evento de hoy es un brunch por la temporada, el invitado principal de hoy son los hongos. Una sopa de hongos, son unas quesavirrias a base de hongos. Es una burger hongueada y el bim-bim-bap, que es a base de honguitos. Va a haber hongos, va a haber ahumados y va a haber tragos. Huiscoso, heladoso, guayaboso, tragos. Vengan a ver. Se supone que la prueba de un buen brisket de que está en su punto es esto. ¿Pero qué? ¿Que no se rompa? Y que esté suave. Nosotros quisimos tener un lugar que fuera único, darle apertura, que no sea siempre lo mismo. Esa es la esencia que Pelican ha logrado mantener. Acá es donde realizamos casi el 80% de todos los productos que vendemos. Ya tenemos una capacidad de hasta más o menos 400 kilos, dependiendo cuánto sea lo que tengamos que ahumar al día. Y contamos con dos ahumadores aquí así. Pues más o menos estamos pegándole a los 800, 900 kilos a la semana de carne. Mira, pues esta es nuestra área de producción. Acá tenemos el área caliente de la línea. Acá están nuestras freidoras, la estufa, las dos planchas. Y de este lado pues tenemos el área de preparación. Acá se terminan todos los sándwiches y todo lo que estemos bateando. Y de acá de este lado tenemos el rebanado de la carne, pásale. Él es Miguel, él es el jefe de la cocina. Empezamos bien poquitos. Yo y una persona más. Sí, he trabajado en restaurantes y todo, pero nunca pensé que fuéramos a tener un restaurante de esta magnitud. El evento de hoy es un brunch. El evento se llama hongos de lluvia. Una sopa de hongos. Son unas quesavirrias a base de hongos. Es una burger hongueada y el bim bim bap que es a base de honguitos. Y pues vamos a pegarle a ver qué tal está esta colaboración. Sopa de hongos. Es un caldo a base de hongos. Tiene acelgas, verdolaga y tiene bolitas de masa, que eso es lo que más me llamó la atención. Que es lo que le dan un espesorcito al caldito. Y le dan la textura que le hace falta al hongo. Vamos a probar. Son de estas sopas que te recuerdan a la marquesa. Esta sí te la recomiendo más en un clima frío. Y bueno, las quesavirrias. Un platullero que está ahorita muy de moda. Y para esta versión, la virria la mezclaron con unos hongos. Y nos acompañan con un caldito para hacer el típico ritual de la quesavirria. Y sabor es muy de Tijuana. Como el video que subimos del compita. No te quieres sentir tan mal de tanta grasa. Te pides una con honguito. Ya no te sientes tan mal. Y ese es el bibimbap. Es un platillo coreano. No sé si recuerdan el video que estuvimos con las chicas de Duribán. ¿Qué? ¿Quimti bonga? ¡No! ¡Sí! Y pues bueno, el de aquí tiene hongos encurtidos, arrocitos, zanahorias, jícama, betabel y tiene carne. Vamos a probarlo. Juega con muchas texturas, sabores agridulces, verdura, arroz, carne. Es un platillo súper completo. Yo le hubiera puesto dos huevitos más, pero este está bien chido. Y pues bueno, no soy el experto en hamburguesas. Pero pusieron el hongo triturado justo con la carne. Metieron todo al molino para que saliera este pari de carne con hongo. Obvio le da una mejor textura a la carne. Más suavecita, jugosita. Y es una hamburguesa clásica con jitomate, lechuga, queso. Vamos a ver qué tal. Bastante bueno el pan. Muy buena opción de hamburguesa vegana, porque tiene hongo. Todo está increíble, pero ya se me está atorando. Vámonos por un coctelito que hoy está encargada Carmen. A ver qué nos recomienda hoy. Carmen es una de las mejores exponentes de la mixología en la Ciudad de México. Yo me llamo Carmen y soy bartender. Llevo trabajando en la barra 15 años. Hoy estás en esta colaboración y haciendo cosas con honguitos. Hay uno que es un highball, agua mineral, que tiene shiitake y canela. Floating con verduras del ahumador de pelican. Un flotante con hielo de guayaba y un poquito de lemongrass. Y todos llevan whisky. Mi favorito puede ser que el flotante. Me voy por la de guayaba, por la de postre. Salud. Ay, no está bien fresco. Está muy rico, está muy cipricoso. Friscoso, heladoso, guayaboso. Nosotros, nos apasiona lo que hacemos y creemos que a ella también. Entonces, justo por eso hemos creado esa sinergia con ella. A mí me gustó mucho el trip de pelican y de la gente que viene aquí, ¿no? La Clementina. Ay, no, mi vida. Adiós, perrita dark. Ahumados pelican, ahumados pelican, ven por favor. Ahumados pelican, vente por un ahumado. Te invito a que te suscribas a Alerta Hambre.